Desde el pasado jueves y durante todo el fin de semana se ha llevado a cabo la decimocuarta edición de la Vegastri Land Party. Otro año más, el pabellón de deportes Loli de Egea ha sido el escenario en el que los participantes han podido disfrutar compartiendo conocimientos, archivos, jugando en red y realizando multitud de actividades. Este año, como viene siendo habitual, en los últimos tres consecutivamente, volvemos a batir un récord de asistencia, está en torno a 315 personas y ahora que me corrija en todo caso, Fran Ruiz Ludeña, que lo tengo aquí a mi derecha, y es uno de los organizadores y además responsable de la Asociación Murciana de Aficionados a la Informática y un poco responsable de todo este maremágnum que liamos cada año consecutivamente. No queremos suscribir únicamente, o por lo menos la intención que tiene la Asociación de Amigos de Aficionados a la Informática, es suscribirle únicamente a, pues bueno, sentarnos y hacer juegos online, sino que quieren añadirle un plus o un más cada año. En este caso, pues han hecho juegos de rol, de graduadores americanos, proyecciones, charlas, coloquios, concursos, en fin. Darle un poco más de contenido y que no sea únicamente el limitarse a jugar y aprovechar la conexión a internet que estamos disfrutando durante este fin de semana aquí en CEGIM. La conexión a internet nos la brinda en esta ocasión, como ya viene siendo en los últimos años, televisión de CEGIM. A su vez, a ellos le agradecemos también a su proveedor, que es AirNetworks del Mediterráneo y OnMobile, y en este caso, por dar una pincelada técnica, aportan una conexión de un giga de capacidad simétrico y en este caso es un circuito dedicado y exclusivo para este evento. Como sabemos también que Televisión CEGIM está haciendo una expansión y una apuesta muy arriesgada en el sentido de expandirse con la fibra óptica en CEGIM, pues darle enhorabuena a esta empresa de CEGIM, que sus socios son de aquí, es una empresa de capital CEGINERO, agradecerle esa iniciativa y esa capacidad de arriesgar y aportar por un servicio que cada día está más demandado. También queremos agradecer a Terminformática, como colaborador aquí en este pueblo de CEGIM, y luego a Tokyo Shop, Mastermatica, Training Gamers, Desafío Gamers, La Forja de Mithril y Alien Host. Tenemos este año 315 personas registrales que van a disfrutar del evento completamente. En lo que es en actividades tales como League of Legends, Call of Duty, CEGOU, entre otras. Quiero destacar sobre todo también lo que es destacar y agradecer la ayuda que hemos tenido del Ayuntamiento y de todos nuestros patrocinadores y colaboradores que han hecho esto posible. Esta edición ha superado los récords de años anteriores, con más de 300 personas inscritas. Produ Al Alejandro Este es el año 2.0. Además, el nosso año 2.0.